Shining in the moonlight with everybody's feeling y mandarle una foto a mi crash. Ahí estamos. Ah, se la voy a enviar. ¡Hola! Menudo viaje me he pegado por el espacio. Acabo de llegar a la luna, pero os recomiendo muchísimo. Todas las estrellas. Esto de volar en gravedad cero es la leche. Os lo recomiendo un montón. Como sabréis, estoy aquí porque me van a hacer un challenge. ¡Oh! Pues nada, empezamos. B, 10. ¡Oh! Pues menudo castigo. Ahora, como reto, voy a tener que cantar Shining in the moonlight con esta mascarilla en el pelo y con un idiotizador puesto. Abrimos la mascarilla. Primero de todo, vamos a tener que aplicar la mascarilla en el gorrito y una vez lo hayamos hecho, pues nos lo metemos en el pelo. Así vamos. Ahora, al idiotizador. Shining in the moonlight. Uy. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural. Guau, es que me veo muy lento. Y tú me vas a dejar que te quede la mejor forma. Traftora. Que te quede la mejor forma. ¿Qué es la mejor forma? Sí. Pues... Me la juego. A tiene un diámetro de 3.474 kilómetros. Guay. Bravo. Como he acertado, me va a tocar enseñar producto. Y aquí está mi foreo luna, que además de que me hace juego, me va a ayudar a limpiarme toda la cara en la luna. A, esférica. Producción intergaláctica que me traigan mi castigo. Me voy a tener que llenar de brilli lunar por toda la cara. Además, no me puedo mirar, así que el tiempo empezaría ya. Vamos a ver, bueno, vamos a probar. Y con este toque, ¡lista para brillar en la luna! C, la luna es 400 veces más pequeña que el sol. Esta me la sabía. Como he acertado, me toca enseñar producto. Y aquí tenemos el colorete, la paleta de Nars, para dar un rubor un poco lunar. No, este colorete no puedo llevar. Aquí, como lo veis. Esta es muy fácil. El A, altas. Como he acertado, me toca enseñar producto. Y para que el beaquillaje me dure toda la noche, aquí tenemos el fijador, que me va a ayudar a que esto dure. Brilli brilli, all night long. Pues no tengo ni idea. Me la voy a jugar a... He perdido y me toca hacer un reto, que va a ser aplicarme la mascarilla Glam Glow por toda la cara. Pero llevo maquillaje, así que voy a necesitar producción intergaláctica. Ya estoy desmaquillada. Pues empieza mi castigo. Voy a tener que ponerme la mascarilla Glam Glow por la cara y mandarle una foto a mi crush. Oh my god. Huele muy, muy bien. La primera mascarilla que veo hecha de purpurina y estrellitas. Esto sí que es una mascarilla lunar. Espero que funcione. Con tanto brilli brilli, seguro que no falla. Una súper fresquita. Pues nada, ya estaría. Madre mía, qué pintas. Pues vamos a mandarle una foto. Ahí estamos. Ya se la voy a enviar. Pues chicos, con esta pinta aterrizo la tierra. Nos vemos pronto.